Lo mismo, sorpréndelos con Umcha y su universidad de sabores tan ricos como el Perú, como su nuevo sabor a Naracuyá, de naranja y maracuyá. Refrescos Umcha, únicos como nosotros. Umcha, a sólo un sol. Disfrútalo dulce de ser peruano. Encuentra todos los estilos para todos tus espacios. Como carpa dos personas, más colchón inflable una plaza, a sólo 89 soles con 90. Juego de comedor para cuatro personas, a sólo 499 soles con 90, pagando con tarjeta CMR o débito Banco Falabella. Encuéntranos en sodimac.falabella.com.pe o descarga la app Sodimac. Mayonesa con su toquecito de limón, ketchup, mostaza y ají criollo. Alcánzame Alpesa, siempre alcanza. Alcánzame Alpesa. Nuevas cremas Alpesa, riquísimas y desde 2 soles. Vecina, ¿qué detergente llevas tú? Marcella, pues vecina. Porque con su espuma activa, tu lavazo dura bastante y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso. Lo bueno se comparte. Marcella es verdadera limpieza y aroma para tu ropa. Compruébalo tú misma. 24 horas, mediodía. Llega gracias a cabello hidratado y hasta 100% libre de caspa con sedal. POLD, patrocinador regional oficial del PSG. Atún de gusto, sabor que da gusto.